Con las tardes, con los bares, con el cosa... Jugar a las vidrias mucho, y me duele mucho que se pierda, pero no creo que se pierda porque a la gente que está ahora joven también les gusta jugar, y después ir a pasear también, y cuando era joven, también puedo decir lo de joven, pues me gustaba mucho ir a bailar. ¿Y te hablas? ¿A veces lo ven que baila? Eso sí, me gustaba mucho. Pero nos juntamos entre 27 y 28 personas por las fiestas de agosto, y bueno, es que somos muchos hermanos, somos ocho hermanos, todos ya casados, con los hijos, sobrinos nuestros, y bueno, nos lo pasamos. Y a novias, y a sobrinas nuevas, y a... De todo. Eso sí que te va a más. Yo, por ejemplo, es que la edad de mi juventud ha sido tan distinta a la que ahora se está viviendo, de la edad de mis hijas, que claro, yo en la época en que era joven del tiempo de ellas, pues había baile cada domingo, había cine, que quizás es lo que te llenaba. No había coches, como ahora, por ejemplo, que todo el mundo no tiene su coche, entonces claro, tampoco tenías otra alternativa más que quedarte aquí, pero que si aquí tenías el ambiente que te gustaba, era suficiente, ¿no? Lo que pasa es que claro, todo eso se ha ido, se ha acabado. ¿Jugar a las viryas? Jugar a las viryas mucho, y me duele mucho que se pierda, pero no creo que se pierda porque la gente que está ahora joven también les gusta jugar, y después abrieron una discoteca allá abajo en lo de Puyol, eso es. Y íbamos a ir bien invierno y en verano. Bueno, ya no tanto, ahora era el sistema de especulación, ¿no? Ya tengo dinero en el banco y a ver si puedo poner mal, yo tengo un poco más que tú y todas estas cosas, y ahora viene la ambición ya, ¿no? Había una orquesta, que mi marido era miembro de la orquesta, y había todos los domingos baile con orquesta, cosa que ahora la juventud se tiene que ir fuera, porque aquí no hay nada, ni tienen un centro, ni tienen bares, hay muy pocos, y tienen que salir fuera porque aquí no tienen. Hay pocos bares y aún no va la gente. Bueno, pues eso, no hay gente en país. Entonces era un pueblo que era muy animado. Sí, había cine. Había cine, había cine todos los domingos, bueno, fines de semana. Había baile todos los domingos con orquesta. Todos los domingos. Y había una juventud, nosotros, por ejemplo, en mi patria... Antes, en este pueblo, acudía a todo alrededor de estos alrededores, los pueblos pequeños, había mucha gente, que ahora también se han marchado, los pueblos pequeños se han marchado casi todos, hay poca gente. Una vez al año, todos los hermanos con hijos y todos, mientras vivieron mis padres, pues lo hacíamos con ellos. Y ahora, como desgraciadamente faltan, pues ya nos juntamos todos los hermanos. Y nos juntamos 52, todos de hermanos y sobrinos y esto. O sea que... Toda la familia. Y bueno, pues la verdad es que nos lo pasamos cierto. Era muy jovenico, entonces no, ya los otros, los chicos mayores no tenían coche y no podían salir. Y claro, pues entonces había, hacían baile, había un cine aquí también en campo. Y los domingos, pues que algunos salen los domingos. Y luego había, pues un baile, ya lo creo, había donde está la discoteca ahora, había un salón más grande y allí hacía un baile. O sea, el museo de juegos tradicionales, que representa, pues todos los juegos tradicionales que hay, pues principalmente por las comunidades de España. Y luego, pues también ahora están, se está informando el director del museo. Sí, bueno, el juego de las pirlas es bastante difícil de entender y de aprender porque tiene muchas manos, muchas jugadas. Entonces, pues para aprenderlo hay que ponerse a jugar. Tiene atractivo, bueno, es un juego que es de, bueno, no se sabe, no se puede calcular el tiempo que hace que existe el juego este. Entonces, estuvo unos años muerto porque lo prohibieron. No sé por qué razón, ¿qué le ha dicho Concha esto? Estuvo unos años que no se jugaba, no se podía jugar, o no se jugaba. Pero después ya cogió auge otra vez, y ahora pues ya ves... Desde que vino, desde que vino este... Fernando Maestro, sí, entonces otra vez volvió a vivir esto de las pirlas. Y ahora, pues como está el albergue, que es un albergue precioso, eso también te interesa de que lo digamos. Pues es un albergue, que es un hotel de cinco estrellas para albergue. Entonces vienen muchos grupos y piden a las que jugamos a las pirlas, si queremos demostrar o bien participar ellos o demostrarles cómo se juega, y luego les dejamos participar, que se lo pasen en grande. Y todos, la verdad, todos los que han venido y lo ven y lo practican, se quedan alucinados y les encanta. Sobre todo tirar el bono, claro, no se sabe porque es complicado. El juego de De las Villas es muy complicado. ¡Viva Aleluya, el campo alegre! ¡Viva Aleluya, el campo alegre! ¡Viva Aleluya, el campo alegre! Gracias por ver el video.